La gracia era llegar justamente como llegaron al balotaje de Massimilei y a partir de la imagen del loco explosivo, antisistema y peligroso iba a ser una bombilla segura. Bueno, no fue segura. Bullock fue una terrorista comunista de los 70, de las más encarnizadas y más sanguinarias nontoneras. Todos los que participan del Estado en mayor o menor medida están siendo cómplices. Como profesor de universidad de provincia, como nuestro amigo el profesor Wattel, yo no creo que sea un criminal. Pero definitivamente que quien quiere liderar la mafia lo es. El acto más liberal de los últimos años de la política argentina lo hizo el ministro Massimilei. Mire, ya no lo restaura. Ya no lo viene a restaurar. Que firmó con dos cojones, permítanme la vulgaridad, que firmó ante la emisión que se iba a cortar un brazo. Antes de subir un impuesto, llega y dice, bueno, el impuesto al tabaco lo duplicamos. El impuesto al país lo triplicamos, la recauda. ¡Así! Y esto seguro que no lo saben la mayoría de los españoles. Miley defendía como mercenario, como perro faldero, que era como empleado del kirchnerismo a sueldo, la gestión económica de Kicillof. No digo que Miley finja que le gusta la escuela austríaca. Yo creo que Miley claramente se hace amanderado, o se disfraza de mesías, de profetas, de lo que fuere, de ideas que en gran medida le son ajenas, ideas que ha estudiado superficialmente. Cosa que relegó el tema de los escándalos de plagio, que casi todos sus libros se roban hasta 16 páginas de otros autores. Yo no creo que es una propiedad intelectual, pero el punto es, el tipo no hace un gran esfuerzo por escribir. Y de hecho, su ministro de Economía, Luis Caputo, era un hombre, el presidente del Banco Central y antes ministro de Finanzas de Macri, al que Miley tildó literalmente es un imbécil, idiota socialista. Y ahora dice, es el mejor ministro de Economía de la Historia y tenemos una conexión asmótica. Bueno, política. Ahora lo de Rayo me parece terrible. Yo venía reconciliándome con Rayo. Todo lo que está haciendo Miley. Y el fracaso que el propio, él mismo dice, es muy probable que fracase. Bueno, listo, y cuando fracase, ¿a quién le van a echar la culpa a nivel internacional? Al liberalismo. Busquéle que era chavista. Y lo que realmente hay en el Salvador hoy es un chavista que fue financiado por el chavismo, que fue 20 años el publicista principal y fue alcalde del Frente Farabundo Martí de Liberación, del Partido Marxista del Salvador, que ahora, bueno, se convirtió súbitamente en un referente de la nueva derecha y está aplicando la misma malogura que aplicó Chávez en Venezuela. Qué placer verlo, muchachos. Gracias por la invitación. Y, bueno, valoro que hayan tenido la atención de correrle una hora más tarde para que pueda dormir algo. Aún así dormí tres horas, por lo tanto, espero que no les moleste si me apoyo para algunos temas en libros en papel a la vieja usanza. La verdad es que usted no descansa, me parece a mí. Yo no sé cómo hace parte de la producción que usted tiene porque eso es impresionante, la cantidad de vídeos que saca usted de... Bueno, es lo que tiene querer lo que uno hace, ¿no? Tener la fortuna de poder dedicarse a una actividad que siempre me llamó la atención y que, de hecho, durante mucho tiempo hice en forma a don Oren, porque yo me gané la vida como publicista, siempre trabajé en el sector privado durante muchos años, incluso si cobraba una columna, pero nunca el periodismo fue, digamos, mi medio de vida hasta ser un lustro aproximadamente. Así que de 12, 13 años de carrera, 8 los hice vocacionalmente. Ahora que finalmente vivo y mantengo a un equipo significativo, digamos, con el periodismo, lo aprovecho al máximo. Es impresionante. Yo, la verdad, cuando Jorge tuvo la habilidad de invitarme para hablar en el podcast, fui el primer invitado a su podcast, me dijo, oye, si sabes a alguien de interesante, y dije yo, el más importante, Nicolás Moras, tienes que llamarlo. Para mí es el que tiene las ideas más claras y el que mejor defiende las ideas de la libertad, sin duda alguna. No, 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 de verdad lo digo sin... Hemos hablado mucho de esto, Jorge y yo. Yo soy un discípulo de bastos, somos Jorge y yo discípulos de bastos, y yo admiro mucho a bastos, pero hay cosas que... en las que yo creo, evidentemente, no todo, no todo. Y yo creo que usted es el único con el que coincido más en más cosas que con bastos, la única persona en todo. No me diga, Alfonso, si yo le tengo una gran estima al profesor bastos, pero bueno, también tenemos esos puntitos, hoy no haremos de uno, por lo que viene el temario, que es la cuestión de la idea media. Tengo pendiente y espero hacerlo antes de fin de año una conversación con Ancho Bastos de mi canal. Le respeto mucho esa vocación que tiene y que ha tenido siempre, con una gran humildad admirable para que dé debatir dialogar con todo el mundo. Yo me acuerdo estar discutiendo y de hecho él me lo recordó el otro día que nos vimos en un directo del canal Saliendo de la Caverna, que nos conocimos, yo tenía 16 más o menos en los foros de Facebook y él ya era un profesor académico renombrado, pero conversaba de igual a igual, como antes ya hacía en los foros de liberalismo.org, recuerdo, una página que tiene algunos dejos de brillantez y otros de neoconservaturismo imperialista rampante que editaba Daniel Rodríguez Herrera, recuerdo, y ahí también estaba en el foro ya desde el 2004, 2005, por ahí, cuando Rayo tenía 12 más o menos, no sé, 13 años, por ahí, y ahí lo conoció, de hecho, Ancho Bastos usaba el nick polemista rancio, recuerdo. Lo de rancio le encanta, la palabra rancio le encanta, siempre, yo soy de los de antes, siempre. Por cierto, acaba de sacar ese tema y una cosa que comentamos hoy que nos gustaría, una, a ver si, bueno, si a usted le parece bien hablar de ese tema también, nosotros somos muy críticos con los, lo que llamamos liberales de Madrid, Miguel Ángel Chorras también, y ellos son, hay mucha gente que va de liberal en España, pero que al final les encanta el Estado, les encanta inventarse la historia rosa del imperialismo español y yo soy totalmente en contra, vamos, un Estado es perverso, el imperio español fue horrible como todos los imperios y me gusta que usted lo dice así, entonces me gustaría un poco, Jorge ya sabe que a mí me gusta meter bastante cizaña, contra los pseudo-liberales de España, que van de liberales y son los, como dice Miguel Ángel Chorras, los mayores defensores del Estado. Sí, es totalmente cierto, además mira, hoy me duchaba y pensaba, lo que íbamos a conversar y decía, pero es que hasta los entre comillas liberales españoles siempre fueron colectivistas, es impresionante, y les interesaba más, digamos, el Estado unitario, central, fuerte, tanto una cuestión nacionalista como la Jacobina, que fíjate que hoy persiste incluso y permea entre personajes como Esperanza Aguirre, Federico Jiménez Los Altos, y aclaro de todas maneras que yo tengo inmensas discrepancias con Los Altos, recién hablabas de Ayuso, yo también pensaba, ¿no? Cuánto dinero ha recibido el enario madrileño Libertad Digital desde su creación, ¿no? Ahí también está el caso Bárcelas, pero le tengo afecto, lo escucho. Ahora, ellos tienen, son más nacionalistas que otra cosa, son nacionalistas españoles, es gracioso porque ni siquiera reconocen su nacionalismo, solamente observan el nacionalismo que también puede llegar a ser muy violento, identitario, súper estatista, y yo entiendo sus inquietudes, pero solo ven el nacionalismo vaso, solo ven el nacionalismo catalán, el suyo propio no lo ven, digamos, y España es la libertad, ¿no? Un concepto que constantemente repiten, y de repente no, de repente es lo contrario, como la Argentina, como Estados Unidos, o sea, depende cómo lo interpretes, si España es Quevedo y Sabina y todas las empresas decentes españolas que hay, que son muchísimas, y ustedes, bueno, definitivamente España puede ser entendida como libertad, puede ser entendida como algo formidable, como sociedad, como nación, depende de cómo que pensemos que es una nación. Ahora, si España es Sánchez y el rey y la iglesia, por más que, bueno, cada vez menos gente cree, pero está esa noción, de hecho, en España creo que debe ser uno de los pocos lugares donde florece tanto el ateísmo católico, ¿no? Con Gustavo Vuelve con Paría, o el propio Los Santos, que parece que son católicos radicalizados, pero ni siquiera creen en Dios, pero tienen toda una adhesión cultural, etcétera. Bueno, ya si es eso, es un poco más discutible, no ven que España sea la libertad. Si es el ir a reprimir a los que quieren secesionarse, ojo, tampoco es la libertad para mí, por eso también a veces miro un poco de reojo a los libertarios secesionistas, yo estoy de acuerdo con que pueden tener razón en muchas cosas, pero tampoco me parece necesariamente que sea la libertad irte a un lugar donde te van a multar si pones el letrero de tu local y no lo rotulas en catalán. El nacionalismo, el estatismo está tan institucionalizado en España que el Partido Nacionalista Vasco, el Partido, la antigua Comercialidad de la Unión, el Partido Nacionalista de Derechas catalán, son súper estatistas, pero súper estatistas, es una cosa increíble. Y entonces, sí, efectivamente, el futuro Estado catalán va a ser terrible, eso está clarísimo. pero bueno, como decimos en el Chandelure del Grupo de Bastos, decimos, mejor 17 reinos de taifas que no una España unificada, en todo caso, ¿sabes? Mejor es una España unificada, pero sí, porque la España unificada es demoledora, pero son todos muy estatistas en España, está claro. Por eso, considero muy necesario gente como usted, que son de los pocos que tienen las ideas claras sobre el liberalismo y sobre la anarquía, y que este discurso es súper medio, porque en España se acerca mucha gente de ideas conservadoras, ideas de derecha hacia el liberalismo, hoy está de moda decir que eres liberal o nequista o lo que sea, pero en el fondo son todos súper estatistas, pero súper estatistas, lo tienen, la idea del nacionalismo español la tienen totalmente asimilada como natural, y estoy de acuerdo con usted, vamos, ellos son súper naturalistas, pero eso lo dan como lo normal, como lo bueno, y lo pediroso es el nacionalismo catalán o vasco o gallego, canario, lo que sea. Así que, sí, definitivamente, además fíjate cómo eso ocurre casi en todos los estados modernos, ¿no? pero esa noción de la España unificada y demás a partir de la pérdida del imperio se termina sosteniendo muchas veces por sangre, esa es la verdad, digamos, como también los separatistas de la misma manera, o sea, no hay un pacifismo consistente, no hay tampoco una tradición especialmente librecambista en ninguno de los sectores políticos prominentes, y bueno, sí, igual es muy desde la revolución francesa, como diría Bastos, esto de el centralismo, lo del centralismo que es bandera, es curioso, ¿no? porque es bandera, hoy por hoy lo miras incluso entre estas izquierdas no progresistas que florecen en YouTube, en España, armesillos y compañeras, es bandera de la izquierda, es bandera de la derecha franquista, e incluso es bandera de la centro-derecha autoproclamada liberal, la unidad de España, la reivindicación del imperio, del legado cultural, y la verdad que ninguna de esas causas es realmente muy afín o coherente al liberalismo, es todo constructivismo estatal, es todo estar peleando por qué es lo que enseña la enseñanza pública en Cataluña o en Baleares, qué idioma y en realidad la enseñanza pública no debería existir, esa es la batalla liberal, y que cada quien enseña a los hijos lo que quiera, y además lo más espontáneo y lo más probable es que todo el mundo sea bilingüe, es lo más útil para el comercio, donde impere el comercio las costumbres son dulces al fin y al cabo. Bueno, Jorge, te quiero hacer una mínima corrección porque te escuché que decías que yo decía que hasta los kirchneristas eran mejores que en Baleares. Quizás te decir una expresión... No, no, me refería a Oscar Grau, no a usted. ¿A quién? A Oscar Grau, no sé si lo conoce. Ah, sí, sí, lo conozco a Grau que escapó espectacularmente de un debate de Twitter conmigo. Bueno, me parece bien los chicos, lo defendí a mil ellos y estaban haciendo una locura y ahí empezaba a usar citas de autoridad del Mises Institute y yo ahí empecé a darle al Mises Institute y ahí a veces una pandilla de supremacistas homófobos, repudiables, que eran narcocapitalistas hasta que apareció Trump porque ahí Liu Rock, empezando por Liu Rockwell se lanzaron todos, que ya en la época final de Rothbard estaba chiflado y metido con el Ku Klux Klan y con el Ku Klux Klan hay que reconocerlo con el Ku Klux Klan directamente estaba Rothbard defendiéndolo diciendo que había exterminado a los indigentes de la calle por la fuerza y cosas por el estilo, no escribiendo programas populistas para una nueva derecha que ahora luego cita mi ley para justificar su perversión ideológica, ¿no? El Mises Institute la verdad no es tampoco, no reconozco ninguna cita de autoridad pero menos del Mises Institute sin perjuicio de que tienen muchas cosas muy interesantes, artículos excelentes y el trabajo de Ralph Raico sobre la historia y el evangelismo clásico es formidable, pero bueno, en fin, sí. Ahora, yo no creo que los Klan sean mejores que me y sinceramente lo que sí te digo es que mi ley lejana es el tipo que decía yo no he visto cosas igual, no he visto cosas igual, cuando tuvieron al ministro candidato Massa, que es el artífice, o sea, el gran rival de mi ley de las elecciones argentinas del año pasado, fue su artífice y esto no es una teoría, no es una hipótesis, no, no, estos son hechos absolutos comprobados, el ministro de infraestructura lo puso Massa, el tipo que mide la inflación es el mismo que tenía Massa, el director del INDEC, impresionante, Marco Lavagna, Marra era masista, que es uno de los espadachines principales de mi ley, de hecho, toda la campaña se hizo en las oficinas de la empresa de Marra, conocida por blanquear dinero de personas bastante cuestionables, incluidos los narcotraficantes de Massa, o sea, que viven en el Nordelta rodeando a Massa, bueno, todo, todo ha sido así, el pacto, de hecho, Massa, amigo en la campaña le indicó que se conocen desde 2012, 2013, porque él y Giacomini iban a asesorarlo en diversos temas, o sea, realmente el vínculo y el financiamiento directo a la formación política de mi ley vino del peronismo, y ustedes se preguntan por qué, bueno, naturalmente para destruir a quienes los peronistas consideraban que eran los vencedores naturales de la elección, que era la coalición de Juntos por el Cambio, que es una pandilla socialdemócrata, ¿no? Sumamente estatista también, macrismo, radicalismo, son fuerzas tradicionales de la Argentina, pero calcularon mal, o sea, ellos inflaron el fenómeno de mi ley, lo instalaron mediáticamente, lo alimentaron financieramente, lo dotaron de muchísimas personas, en este momento en la Argentina de mi ley, la FIP, el FISCO, que está haciendo unas campañas agresivas de clausura, de confiscación de mercadería, cosa que no se había visto, pero desde el tiempo de Cristina Kirchner, está dirigido por una persona de Cristina Kirchner, el FISCO de mi ley, el tipo que dice que el Estado de los espuestos de los ricos, ha puesto los más rapaces y voraces al frente del FISCO, la aduana está manejada por una funcionaria de masa, es más, la idea original y de hecho durante el primer tramo del gobierno de mi ley, la siguió dirigiendo la mano derecha de masa, o sea, se fue masa y quedó el hombre de masa al frente de la aduana, todo esto lo pueden buscar y ya es algo que está aceptado, fui el primero, y no es por autopromoción, sino porque fui el primero en poner de relieve ya en 2019, la relación que había entre Spert, con quien estuvo mi ley en su inicio en la política, con masa, luego enfaticé a partir de 2020 la relación de masa con mi ley, la relación incluso financiera, y la estrategia que ya se hablaba abiertamente en la campaña peronista de inflarlo a mi ley, inflarlo a mi ley creyendo que era el único enemigo al que le podía ganar por su precaria estructura política territorial, básicamente porque le controlaban el partido, entonces la gracia era llegar justamente como llegaron al balotaje de Massi y mi ley y a partir de la imagen del loco explosivo antisistema y peligroso iba a ser una movilidad segura, bueno, no fue segura, pero fue bien y ocurrió algo espontáneo que siempre pasa en estas situaciones que mucha gente le sigue respondiendo más, a mucha gente le sigue respondiendo Cristina y otra ya abrió su juego, mi ley ahí tuvo la astucia de inmediatamente ir a buscar bien de político pragmático e inmoral, esa no tiene pero de fábrica el hombre nació para esto, no para fingir ser liberal, realmente le va bien con esto, se fue a buscar a la candidata que hundió a la que más castigó, de hecho, mi ley ni siquiera le pegaba a Massa, le pegaba a Bullrich, adotadamente la canesta junto por el cambio, le dijo terrorista, asesina, pone bomba, todo eso es cierto, lo pueden buscar en mi documental de Bullrich, Bullrich fue una terrorista comunista de los 70, de las más encarnizadas y más sanguinarias nontoneras, que diseñó un secuestro de empresarios donde mataron a su propio tío, a Golfo Bullrich, o sea, tiene las manos manchadas, es su sangre, ese es el nivel de Bullrich, a los dos días me le dio un abrazo al hijo, al fin, ya somos amigos, estamos en lo mismo, un amo o no, vamos a vencer al peronismo, y la tiene de ministro de seguridad, y además se la robó a Macri, o sea, consiguió el apoyo de Macri para luego traicionar a Macri, ya empieza a mostrar algunas habilidades, como dijo Pérez Reverte y Pedro Sánchez, no ha leído ni un libro, y en el caso de Milley probablemente ha leído 20 de Economía, luego un amigo le regaló las obras completas de Borges y él las canjeó, o sea, porque no, no leí ni una otra cosa, hasta se jacta de ello, pero tiene a Maquiamelo en sangre, tiene Maquiamelo como identidad psiquiátrica, podríamos decirlo, bueno, le van a Sánchez y le van a Milley, tienen temperamentos muy parecidos. ¿Usted identificaría el Estado con la psicopatía, de alguna manera? Un poquito que sí, la verdad que sí, mira, hay una cita que a mí me gusta mucho de Spencer, extraordinario autor, que es uno de estos autores bisagra entre el liberalismo clásico y el anarquismo, Spencer es uno de estos autores que en su juventud era una actitud bastante entusiasta, yo la entiendo, o sea, fue un siglo realmente para incentivar el optimismo en mediados del siglo XIX, pero al final de su vida él ya directamente es mucho más escéptico, mucho más crítico de los partidos liberales. En su primera obra cumbre, que es Estática Social, si no recuerdo mal, es de 1843, Spencer dice, el poder magistral no solo existe a causa del mal, sino que existe por el mal, o sea, el mal es un instrumento esencial del Estado, se emplea la violencia para mantenerlo y toda violencia implica criminalidad, soldados, policías, carceleros, espadas, porras y grilletes son instrumentos para infligir dolor y toda imposición de dolor es incorrecta. Entonces ya Spencer observa que en la existencia misma del Estado descansa en la coerción, la coerción es vil, la coerción es moralmente reprochable, por lo tanto, todos los que participan del Estado en mayor o menor medida o se benefician del Estado en mayor o menor medida están siendo cómplices. Hay una enorme división de responsabilidades, como profesor de universidad de provincia, como nuestro amigo el profesor Wattel, yo no creo que sea un criminal, pero definitivamente que quien quiere liderar la mafia no es. Ya Milley en cuanto se candidató para ser presidente se convirtió definitivamente en un criminal. Sí, ahora pero ni hablar. Ahora la gran paradoja es, es bien clarito, Massa en su proselitismo, o sea que es todavía más plástico y todavía más experto que Milley en esto de mentir, en el arte de mentir, él quita el impuesto a las ganancias, el impuesto a la renta en Argentina, que él estaba sacando hasta el 30% de lo que gana la pobre gente que cobra mil euros, 30% una locura, bueno, él lo quita, lo deroga, o sea, el acto más liberal de los últimos años de la política argentina lo hizo el ministro Massa, del Frankenstein Fernandista Kirchnerista, que era el virtuel presidente Massa, en el último año y medio Cristina y Alberto básicamente abdicaron de sus responsabilidades y lo dejaron al frente de todo. Miren, gana y lo restaura, de ahora lo viene a restaurar, que firmó con dos cojones, permítanme la vulgaridad, que firmó en televisión que se iba a cortar un brazo antes de subir un impuesto, llega y dice, bueno, el impuesto al tabaco lo duplicamos, el impuesto al país lo triplicamos, la recauda, así, sin impuestos demenciales, impuestos puestos por el guillerismo, el cepo cambiario lo mantiene, pero estrangulando y hasta llanando a quienes venden dólares en el mercado como lo hacía Cristina, o sea, notable realmente, bueno, ¿qué esperamos? Si tienen en el correo, en el fisco, en la empresa de aguas, en la aduana, todos kirchneristas, todas masistas, podrían ser de otro signo, actuarían con la misma voracidad, una frase que replica mi ley de Bastiat, aunque ya no la replica más, las manos porosas de los políticos, no es la ley de la elección pública que señaló Buchanan, o sea, en el político, el burócrata actúa independientemente de su discurso en virtud de su propio interés y su propio interés siempre lo va a conducir a preservar y aumentar la estructura institucional del entramado del cual saca sus fondos. Pero bueno, en fin, el tipo además quiere crear más y creó otro impuesto más, la tasa Kicillof al combustible, le puso irónicamente tasa Kicillof porque dice yo con esto tengo que pagar una sentencia judicial por culpa de la mala gestión económica de Axel Kicillof en tiempo de Cristina. Ahora, ¿saben qué es lo curioso? Yo lo muestro en mi documental de Milley que tiene más de un millón de visitas en la primera parte. Milley defendía como un mercenario y esto seguro que no lo saben la mayoría de los españoles, Milley defendía como mercenario, como perro faldero que era como empleado del kirchnerismo a sueldo la gestión económica de Kicillof. Yo muestro el clip en mi documental diciendo bueno pues el ministro Kicillof actuó bien y Rango Santoro actuó rápido y pudimos detener o pudieron detener una mayor escalada de Balbatori ¿por qué? ¿por qué decía eso? Porque estaba sueldo hace tres años de la fundación del gobernador con herencia de aquella época Daniel Scioli candidato presidencial de Cristina Kirchner a las elecciones de 2015 y ahí trabajaba con él o sea hace ocho años él y todos los otros que se dicen liberales en la Argentina que el mundillo liberal de la Argentina era minúsculo los conocían todos Millet y toda la gente que lo rodea los amigos ex amigos no los conocía absolutamente nadie esta gente era kirchnerista hasta hace ocho años y de repente aparecieron con que la escuela austríaca a ver no digo que Millet finja que le gusta la escuela austríaca yo creo que Millet claramente se hace amanderado o se disfraza de mesías de profetas de lo que fuere de ideas que en gran medida le son ajenas ideas que ha estudiado superficialmente cosa que relegó el tema de los escándalos de plagio que casi todos sus libros se roban hasta 16 páginas de otros autores yo no creo en la propiedad intelectual pero el punto es el tipo no hace un gran esfuerzo por escribir no sé si me explico no hace un gran esfuerzo por investigar entonces tiene un conocimiento muy superficial de todo lo que no se economía dentro de lo que es economía parece tener bastante conocimiento pero a la hora de llevarlo a la práctica se está comportando exactamente igual por ejemplo que el gobierno socialdemócrata de Macri que es el que lo hizo famoso a él porque él lo instala en los peronistas siempre estuvo ahí en ese gremio en los medios para criticar y para golpear a Macri por derecha y él se pasó todos los años de Macri haciendo denuncias y críticas atroces muy correctas a el gradualismo de Macri a que no bajan impuestos que no bajaban el gasto que subía que aumentaban los planes bueno todos los planes sociales en los beneficios de quienes no trabajan todo eso lo está haciendo Millet al pide la letra y de hecho su ministro de economía no es caputo era un hombre el presidente del banco central y antes ministro de finanza de Macri al que Millet tituló literalmente de un imbécil idiota socialista palabras literales de Millet y ahora dices el mejor ministro de economía de la historia y tenemos una conexión apótica bueno política creo que está muy bien porque en España ahora mismo no tenemos estamos oyendo sobre todo a Rayo que está defendiendo con ahí a Millet y hace falta abrir esta versión también bueno al respecto te digo mira me sorprende muchísimo de Rayo de Agustín Laje nada yo los conozco perfectamente en la gente mucho que abdicó el liberalismo no le interesa para nada bueno conocí un chico de Milena Larga randiano y era curioso porque al mismo tiempo se supone que era cristiano y randiano pero bueno en fin fue por un camino que ya fácil rápido me di cuenta de que no era el que yo iba a seguir lo becaron en el Pentágono en una escuela de represión que es el centro de contraterrorismo del Pentágono que forman históricamente militares y demás Laje se puso a defender sistemáticamente la dictadura militar y luego de ahí a través del yunque de organizaciones que también están estrechamente vinculadas a Vox se fue decantando así esa mezcla de nacionalismo católico conservadurismo populista y demás pero bueno qué sé yo yo creo que un derecho a él cree en eso yo creo que tiene convicción ahora lo de Rayo me parece terrible yo venía reconciliándome con Rayo con los años decían qué bien que este hombre realmente tiene clara muchas cosas no me parece que sea alguien que conoce el liberalismo superficialmente como mi ley yo sé que el tipo más o menos de la misma que yo 14-15 años se puso a leer los diarios tiene 10 más que yo se puso a leer los libros de los liberales clásicos después de los anarcocapitalistas hizo su progresión ideológica mucho trabajo en materia de divulgación en todos los frentes y fue bastante cuánime yo nunca lo vi a Rayo defendiendo a Vox nunca lo vi nunca lo vi en esos desvaridos en los que puede entrar cualquier tertuliano promedio de radio de la COPE ahora la actitud de propagandista yo no recuerdo mis palabras de propagandista que está teniendo con mi ley es abyecta la verdad es abyecta es extraño así puedes empezar diciendo estoy contento por el éxito cultural pero póntelo a pensar un poco o sea todo lo que está haciendo mi ley y el fracaso que el propio él mismo dice es muy probable que fracase bueno list y cuando fracase ¿a quién deben echar la culpa a nivel internacional? al liberalismo porque me ley es la caricatura que todos los progres sueñan para encarnar al liberalismo el liberalismo como sujeto excéntrico que habla con los perros muertos que no le importa absolutamente nada de nadie que puede llegar incluso a actos de barbarie ahora ya la parte represiva también del gobierno de mi ley es llamativa tienes a Bullrich la ex terrorista a cargo de la seguridad otra vez ella era una mujer famosa por espiar masivamente a la gente sin orden judicial por intentar legalizar ese espionaje masivo en tiempos de Macri y ahora está paseándose con Bukele Bukele que era chavista y lo que realmente hay en el Salvador es un chavista que fue financiado por el chavismo que fue 20 años el publicista principal y fue alcalde del frente farabundo martí de liberación del partido marxista del Salvador que ahora bueno se convirtió súbitamente en un referente de la nueva derecha y está aplicando la misma malogura que aplicó Chávez en Venezuela a veces ni esa política penal y carcelaria y hacen juicios masivos imagínate las garantías que puedes tener si te juzgan en tres días con 1500 personas más y el indicio en tu contra por el cual te metieron en una cárcel aislado para siempre es que llevas tatuajes bueno ese es el modelo que hoy quieren copiar Bullrich y Milley entonces yo no sé cómo puede defender eso la verdad he escuchado usted siendo crítico también con el sistema de Singapur y porque los liberales en España siempre intentan poner como referencia a Singapur o otros países como defensas de la libertad pero claro es que no tiene nada que ver con la defensa de la libertad y entonces estaría bien porque estaría bien en España que la gente que esté realmente metida en el liberalismo y el anarquismo vamos que sea súper dura con un partido como Vox que representa a los puestos entonces estaría bien si me parecería bien insistir en ese tema porque creo que en España no tenemos demasiada gente que hable de este tema como es debido claro que sí bueno a ver Vox es un partido primero Vox ni siquiera es una fuerza realmente antisistema o sea lo es y tampoco está formada por outsiders a Vox lo funden Vidal Cuadras y Ortega Lara que son dos prominentes miembros del PP con Santia Bascal que nació con coche oficial y custodia como el libro lo dice vivió el delenario público desde el chupete y el biberón que era un tipo de las FAES yo ahora lo tengo bien calado era un tipo de ese entorno que después estuvo en la fundación de Esperanza Aguirre también o sea esa línea del PP línea que cae en desgracia con el ascenso de Rajoy de Maricón de Giles como diría Federico bueno son todos del PP son todos funcionarios públicos son todos tipos que tienen experiencia en eso de hecho hay que fijarse el comportamiento institucional de Vox y la moderación en ciertos temas frente a otras fuerzas homólogas o sea mientras las derechas como Le Pen o hasta Trump en Estados Unidos tiene una postura filoputinista por distintas razones Vox tiene a los filoputinistas calladitos y tiene también un discurso pro ucrania ahí guardado mientras la derecha de Farage que ahora está muy de moda que se adelantaron las elecciones en Inglaterra de hecho consiguieron el Brexit él Vox ya sabe también que España que el tinglado de la España europeísta de España inserta en ese montaje en laboratorio de gobierno mundial que la Unión Europea le trae beneficios especialmente a la clase política española así que nosotros Europa de las naciones España y bla 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 pero no vamos a salir de la Unión Europea y obviamente cuando hay que alinearse con el PP por más que se odie ni se insulte y tal nos alineamos por eso de hecho yo creo que ahora a Vox le salió el duende de este pseudo antisistema institucional le salió como su propio está enfrentándose al orden de su zapato que es Albice y Albice probablemente no tiene ningún negocio en pactar con el PP ni con Vox y por eso es funcional a Pedro Sánchez que es un auténtico maestro Pedro Sánchez de conseguir hackear a la democracia el tipo yo tiene el Linkedin y el Linkedin dice presidente de gobierno de España y también tiene como trabajo activo me llama la atención que nunca lo cambia es un inconsciente que realmente se le pidieron que sigue siendo investigador miembro del National Institute for Democracy que es el lobby internacional oficial del partido demócrata de Estados Unidos fundado por la criminal de guerra Madeleine Albright quien fue gabinete y secretario de Estado de Clinton y que se ufanó de haber matado de hambre con sanciones comerciales a un millón y medio de personas en Irak mayoría absoluta niños personaje de cuidado Madeleine Albright bueno Pedro Sánchez también tendría que tener ahí una especial una especialización práctica en hackear a la democracia porque el tipo logró ser diputado dos veces sin que lo hayan elegido pues dos veces hubo gente que renunció para quien ocupe la silla impresionante el track record lo echaron del partido socialista a las patadas y regresó empoderado y le ganó a Susana y le ganó a todos y volvió y es impresionante llegó a ser presidente de España por primera vez sin que lo voten realmente es un especialista así que esto él dice mira yo lo estoy investigando pero no tengo duda ninguna de que es el invento de Pedro volviendo a Bux a la cuestión ideológica ellos tienen gente como Buxade que era fanagista y que no se le quitó el fanagismo pues puede decir bueno fue fanagista a los 13 años luego tuvo una una epifanía y se hizo otra cosa pero no parece yo lo escucho hablar contra la globalización hasta contra las empresas extranjeras que lo escuché con una laraca contra McDonald's a ver McDonald's no es que me parezca el símbolo de la libre empresa y el capitalismo pero qué sé yo qué tiene contra McDonald's a mí no me gusta comer McDonald's pero y el tipo estaba con tiene que ver locales de comida española marca España este tipo ni siquiera llegó a la etapa tecnocrática del franquismo se quedó en los 50 en la poquerra y en la hambruna están todos pobres están en miliados con ese régimen las cartillas de razonamiento y las políticas de ese estilo ¿no? es notable antes de los tecnócratas de los PUDE y antes de la reforma de los 60 luego tienes cosas como que a ver cuando empezaron con que iban a cobrarle multas no me acuerdo en qué comunidad autónoma los socialistas por supuesto a quienes no le alquilasen un inmueble a una pareja gay lo cual es a ver hay mil razones para no alquilar un inmueble a cualquier persona y no necesariamente tiene que ver con que esa persona sea gay o sea ya es un disparate absurdo digamos querer penalizar a alguien por no alquilarle su casa a quien no quisiese y encima con la presunción de que es homófobo o sea yo de repente puedo decir no quiero alquilarle a esta persona porque es insolvente no quiero alquilarle porque es de cortés no quiero alquilarle porque leí en la internet que no sé que estuvo de Ocupa hace tres años pero bueno entonces ya lo quería multar por eso ¿qué dice Bob? en vez de decir en vez de decir puedo rentarle mi piso a quien quiera y el derecho al propio por lo menos un partido pseudo-liberal disfrazado tendría que decir algo así los de Bob dicen pues hay que multar a quienes no le alquilan los pisos el saco de autónoma después te busco el caso a las familias numerosas y dije bueno cierra el todo o sea ya son la parodia de la parodia los progres puritanos en España pero ahora no tengo duda del daño que les han hecho lo vengo siguiendo por valorizadamente Zapatello y su parafernalia de leyes liberticidas que no puedes tomar y conducir que los límites de velocidad que produce la gromaquia la bollería industrial o sea todo la mayor de todas es la ley feminaria así la ley de violencia de género de Zapatero que es totalmente pionera que se exportó hasta con los técnicos incluidos a Argentina y otros países latinoamericanos por lo cual según la asociación de ciudadanos de la anticorrupción o a dos millones de denuncias 900.000 personas pasaron la cifra es espectacular es increíble pero es así 900.000 personas pasaron por un calabozo aunque sea una noche por estas denuncias para obtener 6% de sentencias y a su vez las sentencias son discutibles porque la perspectiva del género anula en gran medida las garantías procesales del varón bueno probablemente es el crimen contra la libertad más agudo que se haya llevado adelante en Europa en el siglo XXI la ley de violencia de Zapatero bueno Bajoy no drogona Vox se supone que nace a partir de la idea nosotros sí nosotros queremos del lugar nosotros queremos volver a la libertad en cierto punto tienen ese discurso ahora tú miras que hay un ayuntamiento donde gobierna Vox y que han hecho han prohibido obras de teatro donde hay actores masculinos interpretan personajes femeninos como en el teatro griego originalmente como en el teatro shakespeariano de toda la vida porque supuestamente sería como una propagación del lobby trans o sea es un delirio realmente es un delirio y cuando salió con el protocolo mira que además no miran tampoco demasiado a la España de la que tanto hablan en España hoy yo creo que el otro día miré cifras demográficas creo que mi 48% se define católico y no necesariamente practicante el 70% de los españoles está a favor de hay posturas diversas claro pero eso no basta yo alguno que tiene otra pero el 70% está a favor de que el aborto no sea punible por ejemplo y va este personaje nefasto que tenían de box de número 2 creo que en Castilla-La Man puede ser en Castilla-La Mancha y saca este protocolo de la nada de este protocolo de que los médicos tienen que estar obligados a mostrarle el latido del feto al embarazado pero ¿qué les pasa? y ponen de ejemplo Hungría ¿quién en España? quieren que pongan de ejemplo Hungría o sea viven haciendo la comparación de lo que hacen Alemania Francia e Inglaterra que tampoco creo que sean ejemplos a seguir pero Hungría por favor o sea Hungría es un país que tiene una economía tarzalmundista está dirigido por un salco Orbán liberal o sea que se jacta de su antiriberalismo que primero con de Bulge y ahora es un alfenique de y ese se ponen bueno Vox me parece que es un cuadro y además todo esto está montado la verdad es que la gente apuesta a la nueva derecha porque hay un brote de xenofobia rampante en Europa y primero dicen pero tú no vives aquí no caminas aquí no mira tengo muchísimos amigos en Europa conozco muchísima gente de Europa y lo tengo caladísimo el racismo que hay en la mayoría de los países de Europa es brutal no lo tienen los progres las cosas son como son o sea no tiene la responsabilidad ningún europeo del siglo XXI de lo que hicieron los tatarabuelos en las conquistas tampoco la tiene un mongol de lo que hizo Gengis Khan tampoco la tiene un mexicano de lo que hicieron en el imperio azteca claro que no pero a ver es el continente que más exitoso ha sido en el desarrollo estamos hablando de ciertos países España, Francia Inglaterra Italia hasta cierto punto menor Alemania bastante menor y otros que no hicieron nada como Polonia etcétera pero que se ha expandido no era conquistado y sometido a los otros cinco continentes sus estatistas sus clases dirigentes a lo largo de siglos esto se expandió y se sigue expandiendo hasta ahora Francia controla la moneda de 14 países hasta el día de hoy pero el franco africano lo maneja Francia Inglaterra Inglaterra utiliza esto lo levanta un agente y bestseller por cierto John Le Carré que fue agente del M16 en el libro El jardinero fiel Inglaterra utiliza hasta ahora como conejillos de India para experimentos armacéuticos riesgosos a los africanos con sus compañías que nunca se levantaron de allí desde la declaración de la independencia de los 60 y los 70 que por cierto todas incluyendo la diner ecuatoriana con franco todas las pidió Estados Unidos y fue a seguir siendo colonias ahora no es que todos los males de esos países se deban al colonialismo no es una visión infantil es una visión simplista pero que el colonialismo les infligió un mal enorme es indiscutible de hecho se reunieron tribus que nunca habían convivido a Drede como los jacobinos cuentabastos que portaron en cuadraditos a Francia y metieron cuatro comunidades distintas en una para licuar sus identidades regionales eso hizo el imperialismo europeo de manera sistemática en África inventaron países inviables o sea históricamente imposibles y así tienes la violencia que tienes hasta hoy y lo hicieron en el Medio Oriente y lo hicieron en el Sudeste Asiático y bueno ahora y hasta Holanda bombardeando Libia a la cabeza de la intervención en el 2009 Aznar en la guerra de Irak bueno todo lo que hicieron en Siria la OTAN entera y hace pocos años porque no estamos hablando de un problema que quedó en el siglo XIX entonces todos esos países esa realidad catastrófica bueno la verdad es que no tienen muchas ganas los sirios me da la impresión de irse a vivir a Alemania no que hicieron la goma en la cabeza la verdad y bueno el premio de la paz si además los franceses que viven no estoy generalizando pero los políticos franceses que viven hablando de la república del laicismo de la fraternidad y tan luego son feroces fíjate las represiones de Macron son terribles y tienen bastante segregados a los musulmanes y eso alimenta la radicalización de ciertos sectores ahora la mayoría de la población musulmana en Francia la mayoría de la población musulmana en España la mayoría absoluta de la población musulmana en Inglaterra que la tiene desde antes o de los turcos en Alemania todas ellas fueron invitadas en su momento por las administraciones de turno porque recibían la necesidad de mano de obra inmigrante por la razón que fuese y una vez que se incorporaron allí la gran mayoría bastante integrada es una minoría la que tiene problemas y si tú miras finamente los números de delitos encontrarás hay un por ejemplo un estudio que levantó el diario confidencial que los inmigrantes no delinquen más que los mayores no es cierto si hay delitos pasionales por ejemplo en mayor cantidad sí es cierto pero delitos comunes por ejemplo si lo mides por la cantidad inmigrantes que tampoco es tan alta en España en otros países europeos y la cantidad que termina el condenado la cantidad de nativos la cantidad que termina en condenados las proporciones prácticamente que se mantienen iguales entonces toda esa retórica del extranjero es malo y nos vienen a quitar esto y la cultura y ponen en jaque y no se adaptan todo ese chivo expiatorio contra el diferente que sí realmente sí es lo que se vio en los años veintes y treintas en Europa es lo más antiliberal que hay o sea el liberalismo es pro inmigración total el liberalismo es pro circulación libre de personas y mercancías y además piensa esto es la libre asociación ¿cuál es el problema que hay en el tema de inmigración? el estado de bienestar el estado de bienestar atrae a cierta gente además de que es la combinación de hiperregulación y estado de bienestar un mercado hiperregulado que genera desempleo muy alto el juvenil de España por ejemplo es altísimo aunque también inciden factores como que al poder cobrar el paro mucha gente no tiene incentivo pero bueno y eso que aplica para españoles aplica para inmigrantes y así claro que no hay no hay sistema que te aguante financiando a gente que no trabaja o sea y el pobre español que trabaja tiene la carga del sector público la carga de los parados la carga de los pensionistas que pobres pensionistas aportaron toda la vida y no saben si van a cobrar la pensión un país que tiene tanta esperanza de vida y bueno es un problema general ahora ¿con qué criterio tú Trump en Estados Unidos o con qué criterio puedes decir tú no puedes venir a trabajar aquí si hay alguien que quiere contratarte no solo le está pisando el derecho al inmigrante le está pisando el derecho al nativo le está pisando el derecho al empresario si es una necesidad objetiva si con los millones de inmigrantes que tienen porque hay puestos de trabajo para ellos y también porque hay puestos de trabajo que históricamente los europeos y estadounidenses no querían para sí y ahora tal vez sí hay sectores que los quieren sectores posteriados sectores de clase media bajan son una base de sustento primordial de Trump de Le Pen de Vox por eso de hecho su éxito en Vallecas ahí que Pableni le mandó a los guardaespaldas a golpearlos porque estaba muy enojado de que les vaya mejor Vox en Vallecas que él hay sectores que dicen bueno esta gente nos está quitando el empleo bueno también se llama competencia y mejor ¿qué vamos a hacer? es un tema muy interesante porque está muy de moda ahora en los liberales de España el defender la postura contra las fronteras abiertas que yo también soy muy propio de las fronteras abiertas y te termino con esto perdona que te interrumpa Jorge luego también si estás en desacuerdo discútenme esto hagámoslo libre te veo muy casado tampoco soy ingenuo yo por ejemplo vi el caso de unos muchachitos que le cortaron la cabeza a un profesor en Francia literalmente y les dieron seis meses de prisión dos meses de prisión domiciliar y dices bueno sí sí seriamente que con ese tipo de medidas alimentarás la xenofobia está fijo porque hay una noblemana luego un tipo en Inglaterra le dispara creo que un delincuente que le quería robar lo mata defendiéndose y le ponen 40 años de cárcel y los tres estudiantes que mataron al profesor porque habló mal de Mahoma le cortaron la cabeza dos años sí claro ahí te dicen los progres también hacen su rol que también a su manera los progres son tremendamente racistas todo el racismo para mí es repudiable con el enfoque de la discriminación positiva con el enfoque paternalista y con todo el negocio que se hace en las ONGs europeas y americanas vamos a salvar a los migrantes yo recuerdo cuando Soros empezó a repartir con Mastercard en el año 2017 tarjetas de crédito y de identificación digital a migrantes ilegales que no estaban identificados ni bancarizados le pagaban impuestos tú dices y les estás haciendo un favor o lo contrario y también se utilizan para movimientos de desestabilización que son planeados de los estados como lo que ocurrió en Bielorrusia y Polonia a ver directamente Lukashenko lo dijo estoy trayendo una masa de gente y estoy tirando a la frontera bueno obviamente que esas cosas no pasan de mi radar me doy cuenta de que eso está mal me doy cuenta de los problemas que plantea eso pero estas fuerzas xenófobas como la de Le Pen en Francia como Vox en España etcétera y tergiversan magnifican desdibujan y generan el enemigo perfecto que cualquier movimiento identitario quiere al final son igual que Podemos yo lo he escuchado en el discurso de la fracasada candidata de Podemos en las europeas y era es contra los machistas y contra los esto y contra contra los tíos heterosexuales punto bueno Vox es contra el inmigrante ilegal te van a decir ahí mira otro estatismo otro seco de estatismo contra el ilegal tenemos aquí uno de nosotros para lucirlo para que vean que no somos tan malos pero es legal ojo y es hispanista y si no es hispanista que se vuelva su país de origen por ejemplo ahora hace poco se vio que es en las noticias los inmigrantes marroquíes que empujó el rey de Marruecos para traer a España y así presionar a Sánchez y luego lo de que los inmigrantes no delinquen más hasta donde yo sé delinquen hasta 10 veces más y en Barcelona por ejemplo se está viendo esa criminalidad y no solo las noticias gente que conozco no puede pasar por las calles por ejemplo en Barcelona mucha gente cuando fue pocas veces le han robado varias veces entonces claro yo si tú dices que no y tienes los datos pues te agradecería que menos pasas es porque hasta donde yo sé no es así aquí tengo una de las notas del confidencial que señala que los delitos entre inmigrantes y nativos son mayormente similares pero los delitos sexuales concretamente tienen la tasa más alta ahí se va hablando por el sí no a ver también los sexuales pues pueden llegar a ser mucho más graves bueno que lo compares yo observo un doble estándar igual en la cuestión de estas denuncias de abuso muy presente en Suecia por ejemplo el partido por la libertad de Suecia que es de derecha que es la del Vox de Suecia si lo recuerdo mal es el partido por la libertad creo que ese es su nombre justamente señalaba y esto es correcto como Vox con la ley de violencia en género que es muy fácil denunciar a alguien falsamente sin pruebas que de hecho es lo que se hace sistemáticamente de hecho a Cedr le hacen la operación que le hacen para encerrarlo porque Europa no lo podía encerrar por periodista entonces lo quieren encerrar por supuesto abuso una denuncia que terminó incluso desestimada porque en Suecia si no tienes el consentimiento explícito pero que te vas preso sin escala directamente claro que la cárcel tiene un jardín sí todas estas cosas socialdemócrata que le gustan tanto pero cárcel al fin ahora y luego va a ese mismo partido y dice pues mira toma las cifras del instituto feminista de Suecia que dice que básicamente si miras lascivamente si hay una mirada lasciva a una chica en un tren ya es una violación toma esas cifras y dice mira como se han multiplicado las violaciones desde que llegaron los invitar y también como te digo o sea hay que ser realista sí o sea puede que haya focos de donde se dengue más y que eso sea permitido que eso sea explotado políticamente y está mal y lo que dijiste en Real Marruecos es lo mismo que Lukashenko y Bielorrusia está mal como cuando Soros y las ONGs hicieron una caravana de millones de migrantes desesperados para lanzarlos contra el muro de Trump y eventualmente que los maten para hacer que arme a la Trump y tú dices y ahí quieres peor Trump o Soros porque están empatados directamente y sí, sí obviamente que existen esos movimientos artificiales y existen esos problemas y existen sesgos en la justicia pero también hay que empezar a cuestionar o sea si cuestionamos la ley feminista y los datos del ministerio orwelliano de la igualdad de las mujeres tenemos que cuestionarlos para todo entonces si justo son los delitos sexuales los que tienen la mayor tasa de inmigrantes bueno también habría que ver caso por caso seguro que hay seguro que hay musulmanes que te dan mal a las mujeres pero tampoco son la mayoría necesariamente yo como te digo conozco gente que es tercera generación de musulmanes en Andalucía tú no lo distingues de un andaluz normal en nada o sea de un andaluz cristiano ¿no? como se podría decir no lo distingues en nada ahora sí bueno hay gente que llega con la casa destruida de Siria en Alemania está bastante enojada es un gran problema es un gran problema que crea el Estado el Estado vive de crear problemas es más le encantan los problemas irresolubles y lamentablemente yo creo que esta cuestión de guerra de identitarismos es irresoluble o por lo menos no veo la solución a corto plazo sí acá por ejemplo el del confidencial dice que los condenados por tráfico de drogas que obviamente no es un delito en sí para nosotros los liberales son abrumadoramente mayoritariamente españoles también el tema de los robos y los hurtos está totalmente inclinado o sea son muy concretos ¿no? sí claro en la proporción en relación a la población total de la población inmigrante pero bueno hay delitos muy específicos que son donde los extranjeros tienen un mayor un mayor índice y eso es lo que infla la general digamos donde los extranjeros tienen el 23% siendo el 10% de la población por ejemplo el tema de los delitos sexuales pero como te digo fíjate que hay asistentes este tema lo investigué por la crítica al feminismo no específicamente por la inmigración pero los sectores más humildes han ido sistemáticamente asistentes sociales y demás desde que salió la ley de Zapatero a hacer capacitaciones tal en esos barrios humildes hay mucha concentración de inmigrantes y en esas capacitaciones se incentiva la denuncia al marido la ruptura familiar que el Estado se meta se incentiva la denuncia por todos los medios porque además está el tinglado de las subvenciones todas estas ONG que también hacen este trabajo y se llevan una subvención por cada denuncia por cada mujer asistida entonces eso habría que mirarlo yo creo que habría que mirarlo con lupa sin negar que hay elementos islamistas extremistas y que en casos como el que cité que es el de los alumnos franceses hay un juez progre que trata a criminales que deberían ser totalmente condenados con todo el peso de la ley entre comillas y los trata demasiado bien hay algunos privilegios y al mismo tiempo también hay algunas discriminaciones fuertes por ejemplo prohibir que una mujer musulmana por su fe individualmente elija llevar una burca es lo mismo que prohibirle a una señora gallega que individualmente y voluntariamente lleva su crucifijo y eso no está bien y eso es una discriminación contra los musulmanes luego hay otras que son privilegios identitarios todo eso lo único que genera es división social fragmentación social y que un grupo diga yo no estoy con los políticos de Vox pagándole su vida privilegiada en el estado porque van contra el enemigo de España que son los inmigrantes y otros dicen yo estoy con Podemos pagándole su vida privilegiada porque van contra el enemigo de la sociedad igualitaria que quiero que son los machistas y son los y en realidad los enemigos son tanto los de Podemos como los de Vox los enemigos son la clase política contra el pueblo que son los de Vox